Buenos días, buenos días mis amigos, una salud para toda la raza. Por aquí andamos, miren, queremos empezar un hábito, levantarnos tempranito. ¿Qué hora son lentes? Son las 5 y 17 de la mañana, oiga. Ahí nomás para que chequen, aquí andamos en el Parque de las Riberas. Bueno, buen saludo para todos. Queremos bajar la panza y aquí andamos bien deportivos, miren. A ver cuánto tiempo, saludos a toda la raza. ¿Qué rollo mi gente? Aquí seguimos, aquí venimos. Llevamos apenas ya 5 minutos. ¿Cómo andamos mi lentes? Bien, bien, un gusto, agarrando condición ya un poquito. Ya andamos bien bobeados, aquí venimos. Saludos para toda la raza. Ahí juega la fregada. No es lo mismo que estar tocando las acordeones. Bueno, aunque eso que también es cansado cuando ya llevamos varias horas. Una 24. Cálmate. Ahí estamos. Ya casi para amanecer y todavía está jugando la raza por ahí. Ahí está el vicio del juego. Sí, hay varios carros, digo, para hacer ya casi para amanecer. No, y eso que no es fin de semana. Aquí andamos en el asta ya, en el asta bandera que ahorita no hay ninguna asta, pero hoy no más. Andan contentas la gente. Juliacán. Bueno, ya, ya rayado. Por la plebada que no aguanta. Aquí seguimos, aquí seguimos un poquito. Ya más cansadones. Pero se trata de agarra condición. Tenemos el río. Buenos días. Buenos días. La gente que ya anda en fregación de ejercicio. Ciclistas. Y pues. Una que otra persona que anda caminando ya. Cuando uno se levanta temprano. Se siente más a gusto, ¿verdad, compadre? Así es. Sí. Se siente más despierto ya a esta hora. ¿A poco no se antoja bañarse ahí, compa? ¿A que no se anima a venir un día y meterse allí a la fuente? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Se tira? ¡Anímese! A ver, que la raza ponga ahí en los comentarios si quieren que el lente se meta a la fuente. ¿Cómo la ves? Bueno, pues aquí vamos llegando... ¿Cómo se llama este puente, viejo? Es el que viene del centro a la entrada de Plaza Foro. Aquí venimos ya después de hacer... Bueno, le decimos el puente blanco, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Va a trabajar? Sí. ¿Tengo un buen día? Gracias. Es el que viene del centro, cruza el río... Ah, pues... Aquí venimos, mi raza. Fíjate que la mañana a pesar no está tan calurosa, ¿ah? Porque hace días estaba haciendo calorcito por aquí en Culiacán. Sí. Bueno, siempre. Más bien dicho. Pero había refrescado un poquito. Y ahorita, pues, no está tan... No está tan mal. Está a gusto. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!